¡Levanten la mano! ¡Y no lloramos a Dios! ¡Levanten la mano! ¡Y no sufrimos un amor! ¿Qué tal amigos? Les saluda Carlos Aranda, vocalista Hermano J. Pen Y quiero invitar a todas las fans a gozar y a bailar por los 13 años de la orquesta Hermano J. Pen Este 9 de junio en el Esmaracaná de Chiclayo, junto a Agua Marina, Herederos y Armonía 10 Así que ya saben, toda la gente, vayan, gocen, disfruten de la buena música de Hermano J. Pen Por estos 13 años